Por el decir de la gente no publico mis penitos Con el tiempo se sabrá lo mucho que te quería Por el decir de la gente no publico mis penitos Ay, pompo, cariño quiero, ay, pompo, no digo no Ay, pompo, siempre conmigo, pompo, sin ti no va Ay, pompo, siempre conmigo, ay, pompo, sin ti no va Ay, pompo, siempre conmigo, ay, pompo, sin ti no va